Toda la chica Pero los chicos no se canchan, quieren estar solitos Ellos se arreglan, se hacen peinados y a veces llevan los labios pintados Son impulsivas, son desafiantes, no tienen dudas, van para adelante Ellos prefieren mirar de lejos, no se deciden, se dan consejos Dan muchas vueltas, pasan y miran y no se animan a encarar Por eso es que Toda la chica quieren novio, eso está muy clarito Pero los chicos no se canchan, quieren estar solitos Toda la chica quieren novio, eso está muy clarito Pero los chicos no se canchan, quieren estar solitos Ellos se arreglan, se hacen peinados y a veces llevan los labios pintados Son impulsivas, son desafiantes, no tienen dudas, van para adelante Ellos prefieren mirar de lejos, no se deciden, se dan consejos Dan muchas vueltas, pasan y miran y no se animan a encarar Por eso es que Toda la chica quieren novio, eso está muy clarito Pero los chicos no se canchan, quieren estar solitos Toda la chica quieren novio, eso está muy clarito Pero los chicos no se canchan, quieren estar solitos Toda la chica quieren novio, eso está muy clarito Pero los chicos no se canchan, quieren estar solitos Toda la chica quieren novio, eso está muy clarito Pero los chicos no se canchan, quieren estar solitos Quieren estar solitos Toda la chica Oh my love, oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Sabes que me vuelves loca y estás quebrando my heart Te cruzaste en mi camino Eres lo que más me gusta y te sueño every night Tú cambiaste mi destino Si no estás yo te salgo a buscar Necesito volverte a encontrar Oh my love, oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Sabes que no existe nadie, nadie existe In my life que yo haya amado tanto Te quiero tener conmigo porque nuestro amor es nice Tiene magia, tiene encanto Si no estás yo te salgo a buscar Necesito volverte a encontrar Oh my love, oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Oh my love, oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Oh my love, oh my love, oh my crazy love Quiero que mi música llegue a tu corazón Oh my love, oh my love, oh my crazy love Todo lo que siento te lo digo en mi canción Oh my love